Adriana Marbelli Costanzo Rangel registró este lunes su candidatura para el gobierno del estado de San Luis Potosí ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC. Con ello, Costanzo Rangel es la segunda aspirante inscrita en la contienda por el gobierno del estado. En días anteriores lo hizo Mónica Liliana Rangel Martínez por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. La banderada llegó acompañada de Eugenio Guadalupe Govear, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Por Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Verónica Delgadillo, delegada del Comité Ejecutivo Nacional en San Luis. Y Jorge Andrés López Espinoza, candidato al Ayuntamiento Capitalino por el MC. Momentos antes en rueda de prensa leyó su discurso y habló de los motivos por los cuales quiere ser gobernador del estado. Quiero que construyamos un nuevo trato por las mujeres y por las niñas aquí en San Luis Potosí. Un nuevo trato que amplíe los mecanismos de acceso al poder y que garantice el ejercicio de la función pública en las condiciones de igualdad. En entrevista con Canal 7 habló de los problemas que afectan a los potosinos y que está dispuesta a combatir con energía. El tema es muy amplio, muy extenso. Vemos el tema de la pobreza, de la corrupción, de las viejas formas de hacer política. A veces de la falta de aplicación, de la falta de aplicación de la ley, que no hay. Y sobre todo el tema de seguridad como mujer que te puedo decir. Corremos peligro en todo momento y casi casi que en todo lugar. Adriana Marbelli dijo que fortalecerá su candidatura porque está segura de su triunfo. Las posibilidades de triunfo son muchísimas, todas. Todas en cuanto a la gente quiera participar y se quiera involucrar en la política del estado. Esas son las posibilidades de triunfo. Todas. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que Adriana Marbelli Constanzo le dará la victoria a su partido en San Luis Potosí. Nuestra amiga Marbelli Constanzo, a que toda su capacidad, a que todo su talento, a que todo su compromiso y todo su amor por San Luis se traduzca en la posibilidad de tener un mejor futuro. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.